Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él le respondió El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo Las buenas semillas son los que pertenecen al reino Las cizañas son los que pertenecen al maligno El enemigo que la siembra es el demonio La cosecha es el fin del mundo Y los cosechadores son los ángeles Así como se arranca la cizaña Y se la quema en el fuego De la misma manera sucederá al fin del mundo El hijo del hombre enviará a sus ángeles Y estos quitarán de su reino Todos los escándalos Y a los que hicieron el mal Los arrojarán en el horno ardiente Allí habrá llanto y rechinar Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre Y el que tenga oídos que oiga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Qué linda esta lectura Cómo se nos presenta En primer lugar Nos vuelve a explicar La parábola de la cizaña En qué consiste Dice verdad O sea Qué es lo que Jesús nos quiso enseñar Primero luego la presencia Y siempre te dice el reino de Dios Estamos con Mateo Reino de Dios Entonces lo primero luego es entender Que este reino le pertenece al Señor El reino de los cielos El reino donde Dios sea Quien dirija nuestra historia Dirija nuestra vida Dirija nuestra organización Esto es bastante profundo Porque esto hay que pensarlo en todos los niveles Entonces uno tiene que decir Nosotros luego por los sacramentos Cuando formamos una familia Papá, mamá Y justamente porque estamos diciendo Señor Quiero que esta familia sea El reino de Dios O en esta familia se construya Tu reino Señor Quiero que aquí en medio de nosotros Papá, mamá Entre nosotros dos Existe esa armonía Ese amor O sea que vos estés en medio de nosotros Señor Amar a Opea Y justamente para que después Los hijos La familia Que es Esa nueva sociedad Que están haciendo Nazca con los principios Y los valores Del reino de Dios Nazca con los principios Y los valores De Dios Por eso queridos hermanos Entonces aquí te está diciendo Que Atención que el reino de Dios Es como La cizaña y el trigo El trigo Es lo positivo Y lo lindo Es lo que nosotros estamos Colocando Dando A nuestra familia A nuestros hijos A nuestra sociedad Pero no siempre es fácil La cuestión Porque después te explica Que la cizaña Dice Son los que pertenecen Al maligno Y el enemigo Que siembra la cizaña Es el demonio Es el demonio Explícanos Explícanos Señor Explícanos Esta parábola De la cizaña Explícanos Y por eso Te hago la Demono Te hago la Demono Todo aquello Que nos separa Del verdadero Amor Entre nosotros Del verdadero Amor En nuestra propia Comunidad Y en lugar de unir Lo único que hace Es desunir Entienden Queridos amigos Y por eso Después continúa Con esta explicación Tan linda La cosecha Es el fin del mundo Y los cosechadores Son los ángeles Nosotros tenemos Que saber Si yo que Recuerda Coñandere Coagore Covete Y finina Coagore Covete Y cantidad De tiempo De días De horas De minutos De años Ere 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 Se Hay Y Pero Coñandere Covete Coa Y O J P Y O Y Recuerda Te quieres Polvo Y que Al polvo Vas Devolver Y entonces Por eso Justamente Aquí al final Dice La cosecha Es el fin Del mundo Y los cosechadores Son los ángeles Así como Se arranca La cizaña Y se quema En el fuego De la misma manera Sucederá En el día De hoy Entonces Queridos amigos Busquemos Esa gracia Y Y por eso El trigo Y la cizaña Van a crecer Juntos Tendrán que Crecer juntos Nos lo va A mandar Cortar De raíz Desde el comienzo Porque O si no puede Destruir todo Dice Que el mal Y el bien Siempre estarán Con nosotros Somos nosotros Quienes tenemos Que formarnos Para poder Afrontar Todo mal Y vencerlo Que así sea Que así sea